Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar en esta jornada la segunda parte del tema de integración de la ley. En la clase anterior habíamos dicho que integración de la ley es aquella labor que realizaba el juzgador a efecto de suplir los espacios vacíos que el ordenamiento jurídico pudiera contener. El objeto principal de la integración de la ley en lo que el derecho corresponde es establecer y solucionar los problemas de esos espacios vacíos legales que se denominan lagunas legales o lagunas de derecho. También se indicó que las lagunas legales o de derecho eran aquellas hipótesis no previstas por el legislador, es decir, aquellos espacios vacíos que éste ha dejado por olvido, imprevisión o imposibilidad de imaginarlos habiendo debido regularlos. Esta cuestión productora de consecuencias jurídicas que puede traer problemas al momento de resolver un caso opuesto del conocimiento del juzgador, le corresponde al juez valorarlos y solucionarlos para enmendar esos errores que el legislador creó al momento de dejar estos vacíos legales que se denominan lagunas legales o lagunas de derecho. Se indicó también que existen cuatro tipos de lagunas legales o de derecho y en ella se habló ampliamente de lo que era la falta de ley, la ley en blanco, la laguna legal de insuficiencia de la ley y lo que se denomina como laguna de derecho de ley injusta. En esta segunda parte del tema de integración de la ley vamos a analizar los métodos que existen para la integración de la ley y estos son los siguientes. Uno, la analogía. Dos, la equidad. Tres, los principios generales del derecho y cuatro, la legislación común. De estos métodos de integración de integración de la ley hablaremos a continuación. El primer método de integración de la ley se denomina analogía. La analogía consiste en aplicar un caso que no aparece contemplado de manera directa y especial en ninguna norma jurídica con una norma prevista para un supuesto hecho distinto con otra norma jurídica con el cual guarda semejanza o cierta igualdad. Quiere decir que cuando en la en la norma jurídica existe un vacío concreto en lo cual el caso establecido no contiene la solución básica para poder resolver ese vacío legal que el legislador dejó, que puede ser una falta de ley en algunos casos que puede ser una ley en blanco o una insuficiencia de la ley, se debe de aplicar con otra norma jurídica con la cual guarde semejanza o cierta apariencia o igualdad para solucionar el caso puesto del conocimiento del juez. Estas situaciones parcialmente iguales, una prevista y otra no prevista, lo soluciona el método de la analogía. En ese caso se produce una relación concreta y básica de resolver un caso para enmendar este referido error. La analogía tiene una excepción. En materia penal jóvenes no es posible aplicar la analogía para resolver casos concretos. Este principio está altamente difundido en los ordenamientos jurídicos contemporáneos y nuestro en nuestro fundamento en nuestro ordenamiento jurídico legal lo encontramos estipulados en el artículo diecisiete de la constitución política de Guatemala uno y siete del código penal. ¿Por qué la 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 analogía la analogía no puede aplicarse en materia penal? Porque a los jueces le está prohibido crear figuras delictivas de las que no se encuentran reguladas en el código penal. O sea que un juez no puede ser y legislar normas penales que no estén establecidas plenamente tipificadas como delitos en el código penal. Está totalmente prohibido. Lo único que sí es permitido en ciertos casos en materia surenal es la interpretación analógica que es muy diferente a la analogía como método de integración de la ley. Me explico. La interpretación analógica es una interpretación de carácter extensiva que se efectúa cuando existe un precepto legal que puede le puede solucionar un caso en materia penal con el cual los hechos denunciados guardan semejanza en el encuadramiento de una conducta delictiva ilícita. Quiere decir que es una interpretación eminentemente restrictiva que no debe vulnerar en primer lugar el principio de legalidad y tampoco debe denumerar y vulnerar los principios de la presunción de inocencia y debido debido al proceso debido al proceso a favor del sindicado. Ustedes se recordarán cuando hablamos de la laguna legal por falta de ley. Se da cuando un caso concreto no existe ley que sea particularmente aplicable a un caso dado. Y indicamos como ejemplo que el delito de acoso sexual no se encuentra regulado en el código penal. ¿Qué pasa cuando el juez le llega al conocimiento en el código penal? ¿Qué pasa cuando el juez le llega a una denuncia en la cual una mujer se indica que se encuentra violentada y acosada sobre su integridad física a través de una circunstancia psicológica o física que pueda atentar contra su dignidad como mujer, contra su moral y contra imposiblemente contra su honor? A primera vista el juez no podría denunciarlo o procesarlo por acoso sexual porque al juez le está prohibido que las figuras delictivas que no estén reguladas en el código penal. Pero esa conducta antijurídica ilícita que está siendo denunciada ante el juez, él puede hacer una interpretación analógica con normas o artículos que sí estén reguladas en nuestra legislación penal. Si estamos viendo que hubo un posible, una posible violencia psicológica a través de un acoso que vulneró los principios de dignidad y honor de la mujer, pues el juez puede hacer una interpretación extensiva y a la vez restrictiva aplicando la interpretación analógica de la ley de femicidio. Si esta violencia fue en forma verbal que dañó la psiquis, los principios morales y de honor de la mujer, podrá encuadrarlo en el delito de la ley de femicidio que se denomina violencia psicológica contra la mujer. Pero si esa existencia de ese acoso hacia la mujer fue tocando ya la integridad física de la mujer y la mujer se siente vulnerada en su honor y dignidad y punto honor, puede encuadrarla, esa circunstancia, esa conducta inmoral, antijurídica, con una posible agresión sexual. Y aquí el juez no reguló lo que aparentemente podría ser un acoso sexual porque lo interpretó analógicamente con una posible violencia psicológica por lo denunciado en los elementos que se le pusieron a su conocimiento o posiblemente una agresión sexual. Aquí estamos haciendo una interpretación analógica que sí está permitida en el código penal efectuarla, pero siempre, siempre, siempre basándolos en el principio de legalidad y no vulnerando la presunción de inocencia y del debido proceso. Esa bajo estas premisas sí podemos aplicar la interpretación analógica de la ley con otra norma jurídica que encuadra en estas figuras delictivas, pero siempre dentro del marco, repito, de la legalidad, bajo una interpretación de carácter restrictivo de la ley. En donde sí se puede aplicar la analogía y está ampliamente permitido es en materia civil y en materia mercantil, pero adicionalmente también no se puede interpretar, no se puede aplicar la analogía en materia tributaria de conformidad con el artículo 5 del código tributario porque sólo se permiten crear obligaciones tributarias las que estén establecidas en la ley. Obligaciones que no se encuentran reguladas en el código tributario no puede aplicarse la analogía o crear o crear figuras tributarias de las que no estén reguladas dentro del código tributario. Son los casos en los cuales no se puede aplicar la analogía y en los otros casos sí se puede interpretar materia civil y mercantil. Está ampliamente delimitada la aplicación de la analogía. El segundo método de integración de la ley se denomina equidad. El término equidad etimológicamente viene del latín equitas o equitatis, que significa en pocas palabras igualdad. La idea prácticamente de lo justo se asemeja a lo igualitario al próximo más evento de aplicar la ley en forma equitativa, lo justo conforme a comportamiento de cada persona. Este principio de equidad fue prácticamente analizado en primer lugar por Aristóteles en la corrección del derecho, en la explicación de los principios básicos como debería regularse el comportamiento de las personas. El derecho romano, el jurista Ulpiano, lo definió como la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo conforme lo que particularmente se realizara. El término romano de este principio de equidad lo incorporaron a su derecho, o sea, al just gentium, como un principio de lo justo y de lo igualitario, jurídicamente admitido por el principio de la igualdad. Admitir estos enunciados de la equidad como un principio de la igualdad, podemos decir que la equidad es la expresión de justicia individualizada respecto al caso particular. Por lo tanto, lo auténticamente justo respecto a un caso determinado. La positividad del principio de la equidad debe basarse prácticamente en dar a la persona una resolución con base a la virtud y a la resolución de una aplicación justa del derecho. Y entonces fundamenta la equidad. Pero lógicamente, si estamos viendo que el principio de equidad es prácticamente la justicia individualizada de respecto a un caso particular, este principio de equidad que está relacionado con lo justo, con la justicia, al final resulta siendo un método muy subjetivo definitivamente, porque hasta dónde se puede aplicar lo equitativo y justo, cuando tendría que ser bajo la igualdad de la ley ante todos. En los tiempos actuales y en el devenir histórico de la humanidad, sabemos que el derecho es eminentemente clasista, y la justicia no es igual para todos. Recuérdense el principio de la justicia distributiva de Aristóteles. Justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales. Eso quiere decir que valores de justicia y de equidad, de la igualdad, resulta siendo un ideal, una utopía, en los campos prácticamente de la correcta aplicación de la ley de la administración de justicia, porque se particulariza. Y en aquellos casos en donde se defienden los intereses particulares, los intereses económicos y políticos, resulta prácticamente una circunstancia muy ideal, porque este principio de equidad es propio del derecho natural. O sea, cuando se aplica la equidad como un principio de integración y con un valor de equilibrio, se está aplicando correctamente la justicia, el derecho de lo justo. Pero cuando existen esas desavenencias de intereses particulares, la equidad viene siendo en la realidad una quimera, un ideal, algo utópico, muy difícil de alcanzar. El tercer principio para el método de integración de la ley son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, jóvenes, son los antecedentes del ordenamiento jurídico positivo, en los cuales el legislador, el que crea la ley, se ha inspirado y estos principios han penetrado en la legislación concreta dentro del ordenamiento jurídico que constituye muros o pilares sobre los cuales debe descansar el derecho y fundamentan su estructura en el momento de elaboración de las normas jurídicas y de las leyes. Federico Peña define estos principios generales del derecho como criterios fundamentales que informan el origen y el desenvolvimiento de la legislación. Conforme un orden determinado conforme a sus valores de la sociedad y de su cultura. Son principios básicos, filosóficos y jurídicos que inspiran al derecho del legislador para crear principios fundamentales básicos y universales absolutos que deben de respetarse para crear correctamente la aplicación del derecho, correctamente la aplicación de la norma jurídica para una de fundamental y básica legislación positiva y estos principios generales deben ser aplicados por el juzgador conforme lo indica el artículo 15 de la ley del organismo judicial que establece obligación de resolver los jueces no pueden suspender retardar ni en negar la administración de la justicia sin recurrir en responsabilidad que nos falta en la falta de oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley pondrán el asunto del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y deberán aplicar las normas y reglas establecidas en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Como vemos, estos principios generales del derecho son principios filosóficos de carácter jurídico. Ejemplo de estos principios generales del derecho podemos hablar del principio de legalidad, que todo debe estar acorde con base de la ley y con base a la correcta aplicación de la norma jurídica. También tenemos el principio que la ley debe ser de interés público y el principio que la ley debe regular actos propios que estén establecidos dentro de lo que es la norma jurídica. El principio de la autonomía de la voluntad, prácticamente en la expresión de los derechos individuales y colectivos en las relaciones que establecen los seres humanos dentro de la sociedad. El principio de la buena fe que debe inspirar el derecho dentro de la aplicación correcta de la norma jurídica. El principio de la igualdad ante la ley. El principio de la primacía del interés social. Están integrados estos principios generales del derecho sobre valores jurídicos del derecho de carácter axiológico, que es el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Todos esos principios son los principios generales del derecho. Esos pilares fundamentales en donde el legislador debe de basarse para crear el derecho como pilares fundamentales que van a establecer la estructura jurídica del derecho dentro de un estado. A esto se llaman principios generales del derecho. Y el cuarto método de integración de la ley es la legislación común. La legislación común es propia del derecho privado y es un antecedente histórico del derecho romano. Ustedes dentro del curso de derecho romano han visto toda la historia cómo surgió el derecho romano y cómo los romanos a través del método jurídico fueron creando todas las instituciones jurídicas que sirvieron de base y pilar para la regulación de un derecho concreto y básico que reguló la conducta de las personas a través de los siglos y se ha mantenido como el aporte fundamental de los romanos en la cultura occidental. El derecho común va a regular las relaciones entre particulares. El derecho común o legislación común es lo que se denomina actualmente derecho civil. El derecho civil fue la rama básica donde se desprendieron las demás ramas jurídicas en la medida que requirieron sus necesidades y el contenido de desarrollo de la evolución de los pueblos. Quiere decir que el derecho común es la matriz sobre la cual surgieron las demás ramas del derecho en donde prácticamente sirvieron de pilar en básicos y fundamentales para crear las disposiciones de toda la regulación de relaciones particularizadas dentro de la sociedad. Bien, con esto concluimos los métodos de integración al derecho. Pasaremos a continuación a la fase de preguntas y dudas que puedan haber surgido de la exposición de esta clase y los dejo jóvenes en el uso de la palabra para sus comentarios. Gracias. 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 analizado en esta jornada, los métodos de integración de la ley. Buenas noches. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Eric. Gracias, muy amable, perdón, solo quisiera que verificase y nos puede volver a explicar, bueno, volver a explicar el tema de analogía, por favor, que nos entendimos. Muy bien. La analogía, partamos de la premisa mayor, consiste en aplicar una norma jurídica que no está completamente regulada en su supuesto y consecuencia jurídica con otra norma jurídica especial no prevista con la cual guarda similitud o semejanza. ¿Estamos ahí? Esa es la analogía. Aplicar una norma jurídica que tiene deficiencias con otra norma jurídica con el cual el caso no puede guardar semejanza o similitud. Esa es la analogía. Quiere decir que la analogía puede aplicar en cualquier laguna legal, pero no sección penal, partamos de esto. En materia civil y mercantil normalmente se aplica la analogía. Si encontramos una laguna legal que puede ser falta de ley, ley en blanco o insuficiencia de la ley, podemos aplicar la analogía. Una norma jurídica que no está plenamente regulada buscando otra norma jurídica con la cual la norma jurídica guarda cierta identidad o semejanza para solucionar un caso concreto. Imaginamos que existe una laguna de ley en blanco. La laguna de ley en blanco recordemos que se da cuando un cuerpo legal contiene la hipótesis normativa pero no tiene regulada su consecuencia jurídica y su consecuencia de derecho y nos va a remitir a otro cuerpo legal para la aplicación de esas consecuencias jurídicas. ¿Se recuerdan cuando yo les indiqué del ejemplo de la ley del registro nacional de las personas RENAP en sus reglamentos? Los reglamentos y la propia ley de RENAP contienen muchas lagunas de ley en blanco porque no indican correctamente los procedimientos que deben regirse para aquellos errores que se cometen posiblemente en la mayor parte al digitalizar los datos de identificación de una persona en el registro que puede ser sobre su identificación su identidad como persona o su estado civil. Estos problemas del estado civil de las personas y su identidad lógicamente van a caer problemas serios y personales para la persona. ¿Cómo podemos solventar esas circunstancias si tenemos una laguna de ley en blanco y las normas que tenemos en la ley y el reglamento no son claras para aplicar correctamente las consecuencias jurídicas y sus procedimientos? Entonces aquí vamos a tener que aplicar la analogía un caso que no parece contemplado de manera directa y especial para resolver ese caso en la ley de reglamentos con otras normas jurídicas no previstas con el cual esa circunstancia puede guardar igualdad y semejanza pues aquí nos iremos lógicamente en primer lugar al código civil el código civil establece las relaciones de identificación regula mucho sobre la identidad de las personas y sus relaciones familiares ahí nos establece prácticamente normativas sustantivas pero ¿cómo vamos por ejemplo a fijar los procedimientos para hacer una rectificación de partida de nacimiento para hacer un cambio de nombre de una partida de nacimiento para hacer una reposición de partida de nacimiento para hacer un asiento extemporáneo de una partida de nacimiento para corregir el nombre correcto de una persona para corregir posiblemente el estado civil se colocó malas anualidades etcétera todas esas circunstancias están plenamente reguladas y establecidas en el último libro del código procesal civil mercantil que es el libro de jurisdicción voluntaria y ahí se fijan los mecanismos y procedimientos que deben de seguirse para rectificar partidas de nacimiento para hacer asientos extemporáneos de partida de nacimiento para reposición de partidas de nacimiento para cambio de nombres y todas esas circunstancias que puedan perjudicar en los asientos de los registros civiles de las personas reitero en su identidad y en su estado civil entonces aquí al suplir este vacío que la ley de RENAT puede tener y sus reglamentos aquí estamos efectuando una interpretación aplicando el método de analogía una norma de un caso que no aparece contemplado de manera directa en esta ley con otra norma jurídica o otro cuerpo legal con el cual vamos a encontrar cierta semejanza para resolver el caso concreto puesto al conocimiento entonces aquí se hace la se aplica la analogía estamos Erick estamos Erick gracias licenciado perdón no sé si estoy bien con la interpretación se lo voy a parafrasear por decirlo así ¿verdad? muy bien entiendo que es un método al cual se acude cuando no hay alguna norma o normativa que la regule o bien una ley es correcto la norma puede existir ya la norma existe la norma existe pero no tiene bien regulada su supuesto su hipótesis normativa con su consecuencia de derecho ya pero también por falta de ley pero en materia civil y mercantil ¿estamos? lo puede hacer lo puede hacer bien ¿qué pasa cuando se violenta algún método de integración de la ley? recuerden que el juzgador dice el artículo oigan lo que dice el artículo quince de la ley del organismo judicial los jueces no pueden suspender retardar ni enegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad dice no puede ser los métodos de integración de la ley no pueden ser violentados porque si se violentan si el juez lo hace incurren responsabilidad porque puede retardar o denegar la administración de justicia los jueces están llamados a suplir los vacíos legales que la norma jurídica puede contener o sea emendar los errores que el legislador dejó en la norma jurídica por olvido por ignorancia improvisación o imposibilidad de haberlo regulado debiendo establecido correctamente en la ley esa regulación de conducta los jueces deben de aplicar la ley en su interpretación y su integración en forma valorativa bajo los procedimientos que establece la ley del organismo judicial y aquí deben de emitir sus resoluciones en donde va a imperar la sentencia valorativa que el juez realiza en el caso concreto y no el error que cometió el legislador y en caso de violentarse correctamente un método de integración de la ley el juzgador como dice el artículo 15 de la ley del organismo judicial puede incurrir en responsabilidad ¿qué tipo de responsabilidad? puede ser penal civil o administrativa cuando una ley tiene tiempo determinado solo se puede integrar en el momento en que está vigente la ley fuera del tiempo de tiempo de su vigencia ya no tiene plena validez se puede hacer en el tiempo debida de la norma jurídica de la ley fuera de su ya fuera de su vigencia la ley ya no tiene observancia obligatoria tiene que hacerse dentro del tiempo está establecida en la ley cuando su vigencia es determinada ahí se puede integrar si existe algún vacío legal licenciado buenas noches solo una consulta yo recuerdo que dijo que como método de integración la analogía no se podía aplicar pero si una interpretación analógica 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 que es muy diferente de la analogía eso le iba a preguntar porque pues cuando oigo la misma palabra casi que digo yo es lo mismo o en que se diferencia esa parte ¿verdad? no miren la analogía es su método que es aplicar una ley que no parece contemplada de manera directa a una especial que contiene una norma jurídica prevista para un supuesto distinto con el cual la norma jurídica guarda semejanza esa es la analogía y la analogía es prácticamente aplicable en materia civil y mercantil en materia penal no está está prohibido aplicar el método de la analogía ¿por qué? porque los jueces penales no pueden crear dice figuras delictivas de las que no estén reguladas en el código penal por ejemplo un juez no puede procesar penalmente una persona por el delito de acoso sexual porque ese delito no se encuentra tipificado en el código penal como una acción delictiva ahí estamos entonces la interpretación analógica es buscar algo que regule esta conducta antijurídica por ejemplo que donde los elementos del acoso sexual pueden ser hacia la mujer como se puede identificar que puede ser que la mujer se encuentre vulnerada en su integridad psicológica moral y en su honor o pundonor por algo que le afectó su psiquis o porque prácticamente le afectó a ella como persona en su dignidad entonces el juzgador al tener del conocimiento esta denuncia que traslada al ministerio público por lo general debe decir bueno aquí no puedo yo iniciar una acción penal por acoso sexual porque no está regulado en el código penal pero aquí lo que me están presentando es una circunstancia en donde se violentó la persona a la mujer en forma psicológica en su integridad física y en su pundonor y honor muy bien entonces tendría que buscar dentro de mi normativo penal digo que norma jurídica regula esas conductas ese tipo de conducta fuera de la moral la costumbre que es una conducta contra la dignidad de la persona y de la mujer en su honor en su aspecto mental psicológico etc entonces aquí haciendo una interpretación analógica indico bueno este tipo de elementos que tengo aquí como juez me los está indicando que existe una ley de femicidio que protege a la mujer y todo esto que me están hablando a mí tiene tendencia a la violencia psicológica con los elementos que me están dando entonces aquí yo estoy haciendo una interpretación analógica buscando una norma jurídica que si se encuentra regulada en la ley penal para poder aplicarla en una forma restrictiva a esa conducta típica antijurídica que está que está siendo sometida a mi conocimiento pero siempre debo de tener presente que cuando se hago en materia penal esa interpretación analógica debo de respetar el principio de legalidad que esté regulado correctamente en la ley y que no vulnere los derechos de la presunción de inocencia y del debido proceso en contra de la persona que está siendo sindicada entonces aquí lo que estoy haciendo es una interpretación analógica que si me es permitida por la ley ya es una interpretación analógica que es muy diferente la aplicación de la analogía no sé si me logra si me comprende si muy bien muchas gracias gracias licenciado la psicología hasta donde se puede establecer en lo jurídico la psicología existe una rama de la medicina forense compañera Cristina que se llama psicología criminal en materia penal que se indica se analizan los factores psíquicos mentales de una persona que puede indicar los motivos por los cuales puede cometer un hecho ilícito antijurídico que está regulado en el código penal la psicología juega un papel muy importante en el ramo de la criminología y de la criminalística que son ramas que auxilian al derecho penal en materia también de relaciones familiares en lo que es la relación familiar en relación a lo que puede ser a quien le puede pertener a darle la patria potestad o la guardia y custodia los juzgados de familia incluso analizan expedientes a través de informes psicológicos también tanto de los de la pareja como de los menores de edad en materia jóvenes de menores de edad en conflictos de la ley también se hacen análisis psicológicos en todos los juzgados del orden de familia en todos los juzgados del orden penal en el ministerio público y en el ministerio nacional de ciencias foreses se tiene la colaboración activa de los informes que realizan los psicólogos para las investigaciones penales y para los procedimientos de carácter familiar o sea que la psicología es un auxiliar importante en diferentes ramas del derecho no compañera cristina estamos hablando de métodos de integración de la ley esos son informes le estoy explicando que la psicología es una ciencia auxiliar del derecho en el campo que le corresponde pero no son métodos de integración del derecho los métodos de integración del derecho son la analogía la equidad los principios generales del derecho y la legislación común o derecho civil la psicología es una ciencia auxiliar del derecho que se emplea para solucionar casos de investigación o de procedimientos específicos que establece la ley pero son aparte de los principios generales del derecho jóvenes son principios de carácter universal que están en toda de la mayoría de legislaciones occidentales en donde su fundamento básico y elemental es el derecho romano que conforme evolucionó a través del tiempo se llamó legislación común posteriormente derecho común actualmente derecho civil son básicos del derecho occidental y son de carácter universal y son de carácter universal de carácter y son de carácter y son de carácter entiendo que busca como un mejor no sé si me puede explicar un poquito de eso verdad porque o sea lo que busca es que se respete todo por igual o como no es aplicar la justicia individualizada respecto a un caso particular puesto al conocimiento del juez es prácticamente recuerden que la equidad es un principio básico de lo justo del valor central de la justicia con la cual los jueces deben de resolver sus procedimientos con base a la igualdad ante todos a la ley la interpretación de lo justo significa la aplicación correcta de la ley positiva o sea si resulta una resolución no justa es defectuosa la equidad es un sistema de valoración muy subjetiva porque da a cada quien lo que le pertenece dice Urpiano o sea que estamos hablando de una justicia como dijo Aristóteles igual para los iguales desigual para los desiguales quiere decir que al final la equidad que es un postulado propio del derecho natural como les indiqué resulta algo ideal que debería alcanzarse por los seres humanos al administrar justicia pero en todos nuestros tiempos actuales a través de la historia se ha visto que la justicia no es igual para todos por lo tanto la equidad se aplica conforme a los intereses particulares a los intereses muchas veces económicos y políticos de quien se le aplica particularmente la justicia quiere decir que esto queda inminentemente al criterio del que juzga y aquí tendría que entrar sus valores como persona sus valores tanto morales como valores religiosos incluso hasta valores jurídicos o sea es una expresión de justicia individualizada al caso particular pero como se va a aplicar será va a ser equitativo conforme el criterio de quien lo aplique porque recuerden que algo es algo muy subjetivo en aplicación de la ley al caso concreto pero se define como se ha definido siempre como la justicia individualizada o un caso particular pero es muy subjetivo en su aplicación gracias muy bien alguna pregunta adicional jóvenes muy bien entonces damos por terminado la clase de esta jornada tendríamos clases como ustedes el día martes y jueves de la próxima semana y el tema que vamos a dividir en esta clase va a ser conflicto de leyes en el tiempo analizaremos los principios de retroactividad y ultraactividad de la ley entonces jóvenes les deseo buen inicio el día lunes de sus exámenes y que todos lo realicen con éxito en sus segundos parciales hasta la próxima clase jóvenes y les deseo una feliz noche gracias gracias licenciado buenas noches 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 licenciado Gracias.